En este momento que pasó el huracán Delta por acá por Cancún y se nos fue el internet un rato, decidí desempolvar mis viejas películas y miren lo que me encontré. En Trance, una película de hipnosis, suspenso y muchísima acción con James McAvoy que no te puedes perder y te voy a decir aquí por qué. ¡Hey Cyber Soul Cinefilos Gamers de todo el mundo! Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una reseña más y en esta ocasión les traigo una, digámoslo así entre comillas, retrorreseña porque la película no es muy vieja, es del 2013, digamos que es de esta última década y es protagonizada por James McAvoy, uno de mis actores favoritos. Ya ven, lo tuvimos hace poco en la película de Fragmentado, lo tenemos en Next Man, en primera generación, tenemos a Vincent Cassell, un excelente actor francés, si no mal recuerdo, y Rosario Dawson, esta mujer bastante sexy, interesante. Les cuento un poco acerca de esta película. James McAvoy es Simon, nuestro protagonista, el cual trabaja para una empresa que subasta obras de arte. Durante un robo, recibe un golpe en la cabeza, el cual no le permite recordar dónde escondió una valiosa pintura. Así que decide contratar a una hipnoterapeuta, en este caso es Dawson, para que le ayude a recordar antes de que unos matones terminen con su vida. Esta película la dirige el señor Danny Boyle, el mismo que hizo Transpoirin. ¿Se acuerdan ustedes de esta película con Ewan McGregor acerca de drogas y cosas así por el estilo? La cual tampoco ha envejecido nada mal. Y la otra es Quisiera ser millonario o Slumdog Millionaire, la cual le dio el Oscar. La verdad es que Danny Boyle es uno de mis directores favoritos. Y es extraño porque a pesar del renombre y el peso que tiene este director, esta película no tuvo mucho éxito en taquilla. Costó 20 millones de dólares y recaudó 24. Eso quiere decir que es una pérdida para el estudio, ya que para recuperar una inversión de este tipo, pues por lo menos debe ser el doble de recaudación. O sea, 40 mil y solo recaudó 4 millones más. Pero eso no quiere decir que sea una mala película. Tiene una muy buena historia. Y bueno, muchas veces el éxito en taquilla no va de la mano con este tipo de cosas. Lo bueno es las actuaciones. Creo que es lo que más destaca. Aquí vemos a un joven McAvoy, el cual se está ya preparando para hacer papeles todavía más densos. Ya lo habíamos visto en Wanted, también con Angelina Jolie. Y aquí tenemos una actriz que se parece un poco a Angelina. Yo diría que Rosario Dawson tiene un poquillo de ello en la cara. Y bueno, pues McAvoy haciendo ese papel en el cual no sabe si está en una realidad o en un sueño, que también me gustó mucho. Y se perfila justamente a esos papeles todavía más complejos como el de fragmentado. Rosario Dawson es una hipnoterapeuta. Realmente hay muchas cosas que esconde esta mujer. Y la verdad es que no te das cuenta hasta el final de la película de qué es lo que estaba pasando con ella. Tenemos también a Vincent Cassell, que yo siento que es el más flojón en esta película, o por lo menos en el guión que le dieron para ser el villano de la misma. Y creo que es cumplidor, pero pudieron haber hecho un poquito más. Hubo muchas cosas que se me hicieron algo inverosímiles, pero ya les contaré. Una de las cosas que más destacan de esta película son los giros. La verdad es que me gustó mucho cómo van desarrollando a los personajes en tan solo una hora y media. La película es corta, es sencilla, no es tan compleja como muchos otros rompecabezas que hemos visto en el cine o en la televisión. Pero aún así te mantiene al tanto de lo que estás viendo. Lo hace muy, muy dinámica la edición también este director. Y bueno, pues las dos últimas partes están llenas de giros, uno tras otro, uno tras otro. Y eso me gustó mucho. Definitivamente es un recurso muy usado, obviamente sacar todos los giros al final. Pero creo que Danny Boyle lo hace de manera perfecta, a pesar de que hay muchísimas cosas que parecieran inverosímiles. Me gustó muchísimo cómo juegan con el concepto de la hipnosis. Sí hay momentos en los que no sabes en dónde está en trance el personaje principal y en cuál está en la vida real. Si te pierdes tantito de la película, podrías no saber en qué mundo está jugando justamente en ese momento, ¿no? Y bueno, también creo que tiene un final bastante satisfactorio porque hay películas que luego terminan muy raras, muy extrañas. Y esta termina bastante bien. De las pocas cosas que no me gustaron es que hubo momentos un tanto inverosímiles. No mucho. Digamos que la trama es tan rápida, es tan trepidante, que te metes muy rápido en ella y te vas creyendo todo lo que va sucediendo. Pero había cosas que dices tú, ¿en serio es tan perfecta esta coincidencia? Parecía como si el director la sembrara ahí a propósito para que sucediera un encuentro o algo que tenía que machar y que obviamente tenía que ver con una repercusión del futuro. Pero como les digo, es tan rápida la película, es tan trepidante, que esto queda en segundo plano y sigues disfrutando hasta el final de la película sin tanto problema. Mi calificación para Entrance del 2013 es un 7.8. 7.8 para esta película, la cual me parece que si tú eres fan de las películas de McAvoy no te la puedes perder. Este hombre creo que sabe elegir sus papeles perfectamente. Si te gustó Wanted con Angelina Jolie también y este actor, seguramente esta te va a gustar. Posiblemente no la recomendaría para niños, sino para mayores de 15 años. De hecho, la clasificación es para mayores de 15 porque hay algunas escenas medio candentes entre esta tripleta de Cazell, McAvoy y obviamente esta mujer Rosario Dawson. Así es que nada del otro mundo, pero sí es importante mencionarlo. Y bueno, ahora toca su turno de decirme ahí abajo en los comentarios qué les pareció la película y que me recomienden alguna película de James McAvoy que no sea fragmentado porque esa me encanta, una que a ustedes les haya gustado y que digan, oye, esta película está muy, pero muy interesante. Hay una película que no recuerdo cómo se llama, es con Alicia Vikander y que está muy extraña. Creo que no le va a gustar a la mayoría de la gente, pero les dejo arriba aquí justamente en este momento el link de esa película donde sale justamente James McAvoy y Alicia Vikander y trata acerca de un hombre que se va a la guerra, que deja a una, parece bióloga marina y que de repente ellos dos se comunican de una manera extraña, ella debajo del mar y él en la guerra y quieren volver a estar juntos y todo este rollo. Es raro el final, a muchos no les va a convencer, pero bueno, pues es una película rara que yo les quiero recomendar, pues de este hombre. Si ustedes tienen alguna también que recomendarme de James McAvoy, pónganlo ahí en los comentarios. No olviden, por favor, dejar su like, un comentario, un corazón, una carita, lo que sea, es importante que lo dejen para apoyar el canal. Y por supuesto, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse allá abajito para que de esa manera seamos más y haya mucho más contenido que compartir con ustedes. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. Inés y nos vemos en el próximo review.